¿Qué es lo que queremos proteger el Valle del Tajuña? Lo que queremos es proteger el Valle del Tajuña. Son más de 40.000 hectáreas que creemos que tienen los valores naturales necesarios para dar una protección seria por parte de la administración regional. Es un espacio que está en una zona todavía muy bien conservada, que no se ha visto sometida a las presiones que tienen otras zonas de la Comunidad de Madrid. Es un territorio que tiene una estructura muy rural, con unas economías basadas en la agricultura y creemos que dotarle de la figura de parque regional podría dar impulso a estas economías que viven ligadas directamente con la conservación del medio ambiente y daríamos unas posibilidades de desarrollo económico, social y ambiental a esta comarca que ahora mismo no tiene. Realmente tenemos aquí un patrimonio natural muy importante que hay que conservar, que hay que poner en valor y que tiene que beneficiar a la población de la zona. Gracias por ver el video.